La Feria de León ofrecerá del 13 de enero al 7 de febrero, un gran número de actividades en las que tendrá como plato fuerte, el espectáculo israelí de Boca People. Este año tenemos una gran sorpresa para todos nuestros amigos que nos visitan en la Feria de León, traemos un espectáculo internacional de Israel, es el espectáculo de Boca People, son artistas que producen música e instrumentos, llamado beatbox con la voz. De Boca People tendrá 78 funciones de alrededor de 50 minutos cada una. Se han presentado en Brasil, Canadá, Francia, Bélgica, Estados Unidos y Uruguay, entre otros. En la parte musical, la Feria contará con la presentación de exponentes como María José, Carlos Rivera, Edith Márquez, Gloria Trevi y Alejandro Fernández, entre muchos otros. Ojalá que nos puedan acompañar a la Feria de León, a partir del 13 de enero al 7 de febrero, van a encontrar muchísimas actividades por solo 11 pesos la entrada, ofrecemos durante los 26 días más de 1.500 horas de espectáculos gratuitos, ofrecemos un área gastronómica maravillosa, un área comercial, un área de juegos mecánicos, el mejor palenque de México, espectáculos internacionales, artistas de primer mundo en el palenque. Con información e imágenes de Armando Pereda, Notimex.